...luces, Ymir, por ahí... Si me lo dices... Ah, no sé... Ahora lo entro también... No, si es que en verdad han entrado a todos... No, 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 no... Eh, pues... Gracias a todos... ¿Qué tal? ¿Qué tal? No está... Ya echamos... ¿Cuál es el número de los? ¿Qué tal? ¿Tú eres que has estado todo solo de las luces? Los que son Dios. ¿Cómo salieron luces y...? ¿Estabas antes? 12. Vale, cuando se acabas Espera, hasta no se vea ya, ¿no? Un punto y me saco el alto, tío Dame eso, que necesitan la puerta Más uno... Espera, vale, que... Agua Guerrera, ELA No traigo el cuchiponche este Más uno, Agua Guerrera Vale, esto me invoca su poder No, 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 no Me da la luz Me da la luz Me da la luz Falta uno Me da la chígros también Y la otra hecha Vale, bien, me da la luz Me gusta acabar los cuchillos Aquí toca Esperaba las manzanas Ahora Yo tengo una rellena de la palestra ¡Qué locura!